Hora intermedia nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad de prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu Espíritu, tu paz, háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Has dado bienes a tu siervo, Señor, conforme a tus palabras. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Los insolentes surden engaños contra mí, pero yo custodio tus leyes. Tienen el corazón espeso como grasa, pero mi delicia es tu voluntad. Me estuvo bien el sufrir. Así aprendí tus mandamientos. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Gloria al Padre, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. En Dios confío y no temo lo que puede hacer mi inmortal. Misericordia Dios mío que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa Levántame en el día terrible, yo confío en ti En Dios cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo ¿Qué podrá hacerme un mortal? Todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño Buscan un sitio para espiarme, acechan mis pasos y atentan contra mi vida Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío Que retro sean mis enemigos cuando te invoco y así sabré que eres mi Dios En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo En Dios confío y no temo ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo Dios mío los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias Porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída Para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En Dios confío y no temo lo que puede hacerme un mortal Tu bondad Señor es más grande que los cielos Misericordia Dios mío, misericordia que mi alma se refugia en ti Me refugia la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Confundirá a los que ansían matarme Enviará su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones devoradores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Sus lenguas una espada afilada Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra a su gloria Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa pero han caído en ella Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta, despierta, gloria mía Despierta, citará y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es grande Más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra a tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu bondad Señor es más grande que los cielos Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu Indícame Señor el camino que he de seguir Tu Espíritu que es bueno me guíe por tierra llana Oremos Contempla Señor a tu familia en oración Y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu Hijo No decaiga nunca ante la adversidad Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios